Estas son las noticias en KFL de su radio. El departamento de policía de California ha sido destruido por un solo hombre. La ley de cinco condados se ha unido para atrapar a ese hombre que aún no ha sido identificado. Toma esto. Tenemos que sacarlo de la carretera. ¿Tienes frío? Estoy congelada. ¿Cuál es tu nombre? Kyle. ¿Qué se siente viajar por el tiempo? Una luz blanca. Dolor. Es como nacer, creo. ¡Oh, Dios mío! Me dio una bala en la estación. Debe dolerte. No, no mucho. Pero tenemos que ver a un doctor. Estoy bien, olvídalo. ¿Cómo puedes decir que lo olvide? ¿Estás loco? Quítate la chaqueta. ¡Dioses! Lo ves, tan solo atravesó la carne. Esto va a hacerme vomitar. ¿Quieres hablar sobre algo, por favor? ¿De qué? No lo sé, lo que sea, solo habla. Háblame sobre mi hijo. Es como de mi estatura. Tiene tus ojos. ¿Cómo es su carácter? Confiable. Tiene mucha fuerza. Daré mi vida por John Connor. Bueno, al menos sé qué nombre ponerle. Supongo que no sabes quién es el padre, para no rechazarlo cuando se presente. John jamás habla sobre él. Solo sé que su padre murió antes. No quiero saber eso. ¿Así que fue John el que te envió aquí? Yo me ofrecí. ¿Por qué? Porque tenía el deseo de conocer a la leyenda. A Sarah Connor. Quien le enseñó a su hijo a pelear. A organizarse. Lo preparó desde que era un niño. Cuando se estaban ocultando antes de la guerra. Estás hablando de cosas que no hago todavía, ya en el pasado. Me estoy volviendo loca. ¿Estás seguro de que soy yo a quien buscas? Absolutamente. Vamos, me veo como la madre del futuro. Mírame, ¿soy fuerte? ¿Organizada? Ni siquiera puedo hacer el balance de mi chequera. Escucha, Riz. Yo no he solicitado este honor y no lo quiero. No quiero nada. Tu hijo me pidió que te diera un mensaje. Me pidió que lo memorizara. Gracias, Sarah, por tu valor durante los años oscuros. No puedo ayudarte con lo que pronto enfrentarás... ...excepto decirte que el futuro depende de lo que hagas. Debes ser más fuerte de lo que hayas imaginado jamás. Debes sobrevivir o yo jamás existiré. Eso es todo. Es un buen vendaje de batalla. Sí. ¿Te gusta? Es el primero. Debes dormir. Pronto amanecerá. Claro. Háblame un poco más. ¿Sobre qué? Sobre cómo es tu vida. Te ocultas durante el día. Pero durante la noche puedes salir. Debes tener mucho cuidado porque el océano tiene rayos infrarrojos. Pero no son muy inteligentes. Yo no sé cómo defendernos de todos ellos. Luego empezaron a aparecer los que se infiltraban. Los exterminadores, que son los más nuevos y los peores. Atravesando sector 36 en búsqueda. A 750 metros al norte de su posición. Entendido. Tomo nota de su posición. A 750 metros al norte. Proceda con la búsqueda de su sector. Para en cuanto encuentre a cualquier sospechoso. Cambio. Atención contra el desciendo a nivel beta. Exterminadores en vista. Cambio. Continúe informando. Posición. Cambio. Exterminador en vista. Punto 348. Cambio. Tomo nota de su posición. Proceda a nivel... B-CN-384. Está bien. Déjalo entrar. Aquí nivel beta en posición. Aquí, control. Continúe informando a nivel beta. Si ve alguna posición de exterminadores, cambio. Exterminador fuera de alcance. Realice cambio de posición. ¿Qué? 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 Tengo terminador en posición. Identifique coordenadas. Cambio. Ah, no identificas. Tenemos informes de exterminadores en la zona. ¿Qué? 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 Informe si el alcance es posible Cambio Negativo Busque nueva posición Ordenadas 45-36 Busque nueva posición Cambio Diríjese 200 metros al sur Mismo nivel, cambio Mando Beta, informe Mando Beta Mismo nivel, cambio Mismo nivel, cambio Mismo nivel, cambio Estaba soñando con unos perros Ellos pueden detectar a los exterminadores Tu mundo me da mucho miedo Cosimo nivel, cambio Mismo方面, cambio